Escúchalo Hicimos una vez un pacto sagrado que a la vez firmamos y luego juramos nunca disolver Y tú eras para mí, y yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más no sé que el amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy, y no me da dolor, que sepas que otro amor es dueña del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Zipianito, sabrosito, licenciado, Julio Canseco ¡Gosala! ¡Gosala! ¡Siga la lluvia! Y hasta ti no sueles, Chiapas ¡Vámonos! Sete una pena porque te fuiste, ese bien que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de encontrar su amor Largo camino yo recorrí, pensando en encontrarla ahí Llegó tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Con el saludo Para el licenciado Raimundo Pérez ¡Gosalo! Chiquilla Oye, Fernando Sánchez, Jacome ¡Escúchalo! ¡Valación, valación, valación! Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mis brazos como aquel día Y si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y hasta Nanchital Veracruz Con el boom de la cumbia Y con el saludo hasta Cacahuatepec, Oaxaca Buena vista En la costa chica ¡Máinalo! Una son de caja Y otra son de arena Pero como tú no hay Mujerecita buena Pero como tú no hay Mujerecita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Tanto para ti, mujer Mi fiel compañera Tanto para ti, mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo Y me siento contento Ver si te queriendo Mujerecita buena Mujerecita buena Mujerecita buena No sé cómo has podido No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero herirte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido No quiero que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolentes Mientras ella es Manantial que fluye Tú fuiste corrente Que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón En una pradera Mientras ella es Alma en mis aneros Tú fuiste motivo De amargos desvelos Mientras ella es Esa paz que busco Fuiste incertidumbre De un despertar brusco Pero pude a despertar Convencerme que al final Tú no eras lo que yo esperé encontrar ¡Ay! ¡Ay! ¡Sabor! ¡Oyíte! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, su hermana! Cuando se quieren como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte ya recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Y esto es para que lo goces Para que lo bailes ¡Judito Palacio! Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Y las percusiones ¡Jorge Palacios! Donde yo me encuentre rogaré por tu alma ¡Donde yo me encuentre rogaré por tu alma! ¡Donde yo me encuentre rogaré por tu alma! Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está mirando Que tu amor me está mirando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte ¡Ay! ¿Qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos cositas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas ¡Ey! Suavito, 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 bailo ¡Dale! ¡Falación, falación, falación! ¡Falación, falación, falación, falación! ¡Falación, falación! ¡Falación, falación, falación! Gracias.